De establecerse una escuela a través de la superintendencia nos queda también la limitante geográfica. La superintendencia no está en todo el país y las empresas de seguridad están prácticamente en todo el país. ¿Cómo se salvaría ese bache? ¿De dónde saldrían los recursos para dotar a la superintendencia de una escuela de capacitación prácticamente en cada provincia o región? Y te vuelvo a insistir sobre el caso de Infotep. Infotep está en todo el país. ¿Por qué no se canaliza que a través del Infotep la superintendencia pueda prestar sus educadores para que dentro del Infotep ya se haga? Porque otra vez, o sea, si decimos, bueno, la superintendencia va a instalar en todo el país centro de capacitación. ¿De dónde va a salir ese dinero? Es que como tal, es que como tal, ya la ADCINC, por ejemplo, la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad Privada, que ellos aglutinan alrededor del 75% de las empresas de seguridad privada. Hay que aclararlo, no todas las empresas de seguridad privada pertenecen a este gremio, sino que algunas están en otros gremios independientes o están de manera independiente y de igual forma operan. Lo que tiene que ver con el Infotep, por ejemplo, ADCINC, ADCINC ya tiene acuerdo con el Infotep. Y ellos capacitan a las empresas que los requieren, le capacitan personal, pero en el entendido de cursos específicos, no cursos de balística, como digo. Porque ya en el entendido de lo que tiene que ver con la parte operacional del sistema de vigilance, debe hacerse desde un ente avalado, como en el caso de la Superintendencia de Seguridad Privada. La Superintendencia de Seguridad Privada, si se aprueba este proyecto de ley como tal, entiendo que tendrán en cada regional, así como los miembros, por ejemplo, del Ejército y del Ministerio de Defensa, están diseminados en todas partes del país, también tendrán dependencias de la Superintendencia de Seguridad Privada, dentro de las regionales, porque esta Superintendencia es una dependencia del Ministerio de Defensa, y como tal, el Ministerio de Defensa, pues, crearía un mecanismo para en diferentes regiones, por ejemplo, tener estas academias que puedan capacitar el personal de las empresas de seguridad privada. Pero, como dijo, urge la aplicación, o sea, urge la aprobación de esta ley, porque en este momento estamos diciendo que las compañías de seguridad privada van a tener la facultad de entregar armas a personas civiles con una capacitación por ellos mismos, no avaladas por los organismos de seguridad del Estado, porque como tal, la Superintendencia de Seguridad Privada es un órgano autónomo y con presupuesto propio, porque recibe de lo que fiscaliza o de lo que costean las compañías de seguridad privada. No tienen el aval de ley para poder seguir el proceso más allá de una supervisión en cuanto a empresas. No tienen una jurisdicción, o sea, no pueden interpelar ni incidir en lo que tiene que ver con los empleados, con los guardianes de seguridad de manera directa. No pueden incidir en esta área porque el decreto por el cual esa Superintendencia está creada no les permite llevar a cabo este tipo de injerencia. Sin embargo, aunque el decreto les faculta para otras cosas, no lo están haciendo de la manera adecuada. O sea, la Superintendencia de Seguridad Privada no lleva a cabo una supervisión directa, incluso en lo que el Estado les faculta. Y debería ser más estricta. Vamos finalmente, Gineuri, a conversar sobre cómo va la Mesa de Seguridad Ciudadana y Reforma de la Policía Nacional del SES. ¿Cómo van esos trabajos? Bueno, en el día de hoy estaba pausada la última reunión para ver este tema de la reforma de la policía. Sin embargo, en lo que se refiere a los partidos políticos de oposición, ha habido un muy bajo foro, porque los partidos de oposición hemos entendido que la reforma de la policía se está haciendo desde un punto de vista real, se está haciendo para beneficiar... Sería importantísimo que lo hagan, porque tanto el gobierno que salió como el gobierno que está, es un dolor de cabeza el tema de la reforma policial. Debería estar metido de cabeza todo el mundo allí. Lo que pasa es que los partidos políticos estábamos participando. Pero luego de analizar todos los documentos, todos los planes y proyectos que se están llevando a cabo para la reforma de la policía, entendimos, en primer lugar, que fuimos convocados para decir que se nos tomó en cuenta. Pero como tal, solo podíamos determinar si había consenso o disenso. Lo que se decidiera ahí no iba a incidir de manera directa, porque ya todos los planes y proyectos que fueron puestos sobre la mesa se están ejecutando o fueron decididos por el gobierno. Por ejemplo, el FIBE Comiso, ya el presidente hizo el decreto, y caminó el decreto en noviembre pasado. Nosotros como partido político no fuimos consultados acerca del FIBE Comiso. No ha sido puesto el proyecto en la Cámara de Diputados, por ejemplo. No se ha visto. Los diputados de nosotros, los legisladores, no han podido ver el proyecto. No lo han estudiado porque no se les ha pasado para hacerlo. O sea, no se les ha entregado como tal. Son tantos puntos de vista. Por ejemplo, también el hecho de que la ley que tiene que ver con el Ministerio de Interior y Policía. No sé si sabes que el Ministerio de Interior y Policía no tiene una ley. El proyecto de ley del Ministerio de Interior y Policía está sometido desde el año 2014 y no se ha aprobado. ¿Y por qué no? Esa es su voluntad política. Lo puedo decir incluso como miembro del PLD. Lo digo como especialista en el tema de... No, porque ¿desde qué fecha estás diciendo que está allí? En el 2014. O sea, que han pasado gobiernos del PLD y tampoco ha habido voluntad política. Es un comentario sobre el sector, no un comentario político. Exacto. Entonces, pero en este sentido, nosotros como partido, conscientes de que muchas cosas debieron... que muchas cosas, como todo, tuvieron luces y hubo sombras. También conscientes de que esta reforma de la policía es necesaria en el entendido de que lo que está sucediendo con la población, la inseguridad que ha aumentado. También admitimos puntos de vista como este, de que esta ley que data este proyecto que está desde el 2014, debió de verse en este momento, porque el Ministerio de Interior y Policía es el ente que está por encima de... o que rige la dirección de la Policía Nacional. Entonces, si el ente regulador, el ente que está por encima de la Policía Nacional, no cuenta con una ley, un proyecto de ley que se haya aplicado, la reforma debió iniciar desde ese punto de vista. Además, de que existe un comisionado ejecutivo, un comité ejecutivo dictado por el presidente, que le resta importancia tanto al Ministerio de Interior y Policía como al Consejo Superior de la Policía Nacional, diciendo esto, o sea, lo que dice esto, que la seguridad interior del país va a estar dirigida por civiles que se reportan directamente al presidente de la República. Y como tal, le resta importancia a los organismos de seguridad del Estado. Muchas gracias, Gineuri. Hemos hecho, creo que un análisis bastante extenso y detallado de esta situación. Hemos conversado con Gineuri Díaz, analista política y especialista en defensa y seguridad nacional, quien es además subsecretaria de la Comisión de Defensa y Seguridad y miembro del Comité Central del PLD. Además, Gineuri es parte de la Mesa de Seguridad Ciudadana y Reforma de la Policía Nacional del SES y secretaria general de la Fundación para la Defensa y la Seguridad. Con ella conversamos temas de seguridad, tanto desde el aspecto público como desde el aspecto privado. Hablábamos específicamente del comunicado de Adesín, que este lunes dice que fue formalmente notificada de la sentencia del Tribunal Constitucional que declara, contrario a la Carta Magno, el artículo 14, numeral 2, literal F, de la Ley 63.1-16, Deporte y Tenencia de Armas de Fuego, que exigía a las compañías de vigilancia contratar personal armado mayores a 30 años de edad. Gineuri, ¿tienes algo más que agregar? Quisiera decir que en sentido general, nosotros, en el entendido de lo que tiene que ver con la sentencia, entendemos que las compañías de seguridad privada pueden contratar personal que no exceda los 30 años, pero no darle un arma para que tengan porte y tenencia de la misma, sin tener una debida capacitación. Porque es de verdad que las compañías de seguridad privada no cuentan con un establecimiento, con un centro, por ejemplo, de balística y entrenamiento para poder entrenar a su persona. Es un asunto incluso de empatía, de lo que tiene que ver con la ciudadanía. Y como ellos ven que está la violencia en la República Dominicana. Creo que lo mismo vale para la Policía Nacional. Así es. Tanto el sector público como el sector privado tienen que hacer todo lo necesario para formar a cada uno de los integrantes de esas instituciones. Porque si bien es cierto que es muy lamentable y doloroso cada vez que escuchamos que un vigilante no supo manipular o sabiendo manipular su arma y dio a un civil, lo mismo para la policía. Duele, duele mucho. Debe estar allá, imagínate. Si lo están haciendo los policiantes, entre comillas, tienen entrenamiento. Imagínate ahora que lo hagan vigilantes. Imagínate ahora con los vigilantes en la calle, con armas. Una persona, por ejemplo, de 18 años. Así es. Así es. Muchas gracias. Gineuri.